¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Para los que no me conocen yo soy Sombra y este es mi canal. El día de hoy les voy a hablar acerca de mi primera cámara. Para la gente que ya me seguía desde antes sabrá que me gusta la fotografía, pero yo no tenía una cámara profesional hasta ahora. Antes mis fotografías las tomaba con mi celular con el que está grabando, porque ni siquiera tengo cámara para grabar a mí mismo. O grabo o les muestro en la cámara. Pero como sea, esta es mi primera cámara. Es la Canon EOS Rebel T7. Es la caja, el cuerpo de la cámara, su lente de GIF, batería y cargador. Un dato curioso es que yo no sabía que necesitabas tarjeta SD. Sí, soy un principiante en la fotografía. Bueno, o sea, sabía que necesitábamos una tarjeta, pero no sabía que... o sea, yo me imaginaba que la cámara tenía alguna especie de memoria interna o algo así, pero no. Entonces el día que la compré, bueno, que me llegó a mi casa, tuve que ir corriendo por una tarjeta de memoria, porque si no, no podía sacar nada y pues yo quería probarla. Entonces me fui en bicicleta hasta una ciudad y compré la tarjeta. Pero como sea, la cámara incluye el cuerpo de la cámara, el lente de kit, que es el 18-55 milímetros, el cargador y la memoria en el aparte. Esta tarjeta no tiene, pero también tiene la correa, que yo no la uso, es esta de aquí. Yo no la uso porque hice alguna especie de adaptación. Y hice esta pequeña. O sea, esta nada más me la pongo en la muñeca. Y ahí está. Como pueden ver, me queda en la muñeca y ya no es necesario tener la cámara colgando aquí en el cuello. Esto se me hace un poquito más práctico, ya que me puedo agachar y sin tener que jalarme con todo y en el cuello. Pero pues como sea, esta cosa yo me la hice. Pensé que vendían. Bueno, sí venden, de hecho. Pero algunas estaban un poco caras y pues dije, mejor me hago yo una. Y pues quedó chica. Bueno, a mí me gustó. Antes de comprar esta cámara, obviamente yo investigué sobre las cámaras, los precios. Y pues esta fue la que me convenció más. Tiene 24 píxeles efectivos, tiene 9 puntos de enfoque, su batería le dura, creo que más de 500 disparos. Y pues no sé, realmente tampoco me interesaba mucho las características. Simplemente quería tener mi cámara para dar el siguiente paso en la fotografía. Y pues bueno, esta fue la que elegí. Me ha gustado, o sea, en el tiempo, en este mes que la he ocupado. Ya he hecho varias sesiones. Me gusta la calidad de imagen. Se me hace que es una muy buena cámara para empezar. Yo incluso antes de comprar la cámara, yo ya veía videos de cómo ocupar esta cámara reflex. Ya más o menos tenía idea. Más o menos, porque incluso hasta que la tuve en mis manos fue como realmente entendí todo lo que explicaban en los tutoriales de cómo usar una cámara reflex. Realmente no se me hizo tan difícil. O sea, lo ocupé en manual el primer día. Ya aprendí a manejar un poco la velocidad de obturación, el diafragma, el ISO. Estuve viendo muchas recomendaciones sobre eso. Y pues me ha gustado la cámara. O sea, me tiene muy contento. La calidad que tiene, pues me hace una super calidad. La calidad de la cámara a comparación de mi celular es bastante. Y es de, le tengo mucho cariño porque pues es la primera cámara que me compro. Estas fotografías son las primeras fotos que tomé con esta cámara. Se las pongo para que vean la calidad que tiene. Todas esas fotos están sin editar. Les recomiendo que estas fotografías las vayan a ver a mi Instagram, ya que siento que ahí se puede apreciar un poco más la calidad. Se los dejo aquí abajo en la descripción del video. Y bueno, creo que es todo lo que les quería comentar acerca de mi cámara. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido, que los haya instruido. Pues si ustedes también se quieren adentrar en el mundo de la fotografía, recomiendo esta cámara 100%. Y sobre todo si van empezando, porque yo creo que la primera cámara no importa tanto. O sea, realmente es para dar el siguiente paso en la fotografía. Ya después verás, bueno, conocerás más de cámaras porque hay diferentes tipos de cámaras con diferentes características. Y pues tú ya te adecuarás a lo que tú necesites. Ya sea que quieras hacer, no sé, a lo mejor quieres hacer fotos de paisaje o quieres hacer retratos. Después de tu primera cámara ya conocerás de eso. Pero pues nada, espero que el video les haya servido, que los haya entretenido. Y pues nada, yo me despido. Yo soy Sombra y nos vemos en un próximo video. Chao.